Las estrategias de seguridad y protección de la vida han permitido que se aumente este periodo sin violencia, cuando se registran 18 días más sin muertes violentas en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando apenas se completaba 82 días no consecutivos. En total son 10 días sin homicidios en la capital antioqueña este año. Es una buena noticia y va muy de la mano de cómo hay una reducción clara del 26% de los homicidios en la ciudad de Medellín. Esperamos seguir reduciendo porque así tengamos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Yo siempre he dicho que la única tasa aceptable es cero, porque se trata de la vida, o sea que vamos por buen camino, pero hay que seguir trabajando más. Las mayores reducciones se dan en Altavista con el 100%, Castilla con una disminución del 75% y una reducción del 56% en Manrique. En total, 10 comunas y cuatro corregimientos de Medellín registran disminución de los homicidios e incluso el corregimiento de Altavista no ha registrado ningún asesinato en lo que va este 2024.